Para bailar la banda te necesitas una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pati Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Yo no soy marinero, yo no soy marinero Por ti seré, por ti seré, por ti seré Ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba Oye! Yo no me acompaño con el cemento Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Diego no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba ¡Arriba! 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 De Bonitos Saban en la madrugada cuando todos la bailan cuando cuando todo está bailan de la rabada ¡Arriba! Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Arriba! Ay, te pido, te pido, ay, te pido, te pido de compasión que se cabe en la mamba, que se cabe en la mamba y me encuentro sin arriba y arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ay, arriba, 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 ay. Gracias.